Dejando de lado la polémica y los rumores que aún se involucran a Gabriel Soto e Irina Baeva, Geraldine Bazán está dispuesta a dar muestra de su versatilidad artística. Ella misma revela cómo lo hará. Acompañada de mariachi e interpretando el tema que grabó junto a su expareja Cristian Odal, fue como Belinda la noche de ayer fue presentada como la imagen oficial de un nuevo tequila. Estoy feliz de estar aquí esta noche con ustedes, de formar parte de la familia Don Ramón. Gracias por creer en mí para este lanzamiento. Esto es algo distinto porque siempre mis conciertos suelen ser más rockeros, con bailarines, pero quise hacer esto mucho más íntimo. Una de las invitadas a dicha presentación fue la actriz Geraldine Bazán, quien reveló próximamente, podría incursionar en el mundo de la música. Pues fíjate que el otro día Horacio Palencia me hizo un vale, es Horacio, o sea, buenas rolas, me hizo un vale y me dijo, te voy a hacer una canción para que la grabes, la grabemos y la cantes, es una canción mía, entonces ahí lo tengo, perdón, tengo el vale en una servilleta, Horacio, para que no te hagas pato, entonces en una de esas, no, o sea, que no le sorprenda que yo ya ande ahí cantando, no, o sea, de las mujeres, no, no sé, la verdad es que no sé, ya me imagino su nota, chico. Bazán confesó no sería la primera vez que intenta adentrarse en la música, pues en sus inicios formó parte de un grupo musical. Pues en algún momento, claro, o sea, estuve en un grupo y cantaba, bailaba y me hubiera encantado de verdad nacer con el don del canto, o sea, pero creo que obviamente uno puede educar la voz, pero definitivamente yo respeto, híjole, muchísimo, me hubiera encantado poder ser cantante, no lo soy, o sea, a lo mejor sí podría educar la voz y hacer algún personaje o preparar una canción específico, pero creo que, híjole, el público merece como todo el respeto siempre y no me atrevería yo a... Finalmente, Geraldine opinó sobre las recientes fotografías que posteó a través de sus redes sociales, con las cuales dejó ver su lado más sensual. Pues fue una sesión que hice por mi cumpleaños, llegué, hicimos ahí, llevé tres cosas y la verdad es que siempre salen cosas padres, cuando tienes como buen entendimiento con el fotógrafo y te cacha la idea, entonces tengo ahí un par de fotitos más guardadas para que les esperen pronto en Instagram. Sexys pero elegantes, eso es parte de lo que digo, o sea, creo que la sensualidad, tiene que ver mucho, o sea, también con la feminidad y la sensualidad, no está peleada con la elegancia tampoco, entonces, pues uno tiene que, puede ser sexy, pero también puede ser elegante, ¿no? Exacto, entonces, bueno, todo eso es cuestión de como el estilo que cada mujer tenga, ¿no? Pues que no va a cantar. No va a cantar, qué bueno. Pero sí cantaba, ¿no? No va a cantar como Gabriel Soto. Desde Chavita cantaba, pero dejó de cantar. La conocemos como actriz. La hora de los chavos, hermano, éramos muy jóvenes y era un programa que existía y ella cantaba. Tenía un grupo también que no recuerdo el nombre. Sí, Carlos. Qué exitosísimo. Tú y yo éramos muy jóvenes. No, no hacíamos el mismo, porque también me destino mañana 8.30 de la noche con arma cero. La sangre hace pariente, la lealtad hace familia. Exactamente. O sea, yo creo que hay gente mucho más cercana sin que sea de tu sangre, ¿no? Exactamente. Yo siempre he dicho que la vida me quitó un hermano, que fue mi hermano mayor, con el que hubo muchos conflictos y por el que salí corriendo de mi casa. ¿Qué conflictos tenías? Golpes. Cuando fuiste al personaje Rosa Aurora, ¿lo llevaste a algún lugar? ¿Tuviste que pagarle a Mara? Sí, claro, había una licencia que yo le ofrecí desde el primer momento. Me quitaron el personaje un día antes. A ver, me quitaron a mi papá, seguía adelante. Me quitaron a mi mamá, seguía adelante. Me quitaron mi matrimonio, seguía adelante. Me quitaron a Rosa Aurora. Solo esas cuatro veces lloré como lloré. Porque tu anterior marido estuvo a punto de darse un tiro. Exacto. ¿Dónde se puso? La pistola en la cien, se lo juro. ¿Qué? ¿Ya hizo así? Mañana, mañana, 8.30 de la noche. Y mañana tenemos un oportuno de 8.30 de la mañana. Tenemos Memorias del Minuto, 2 de la tarde al fin de primera mano. Y 8.30 de la noche en un cambio de destino. ¡Feliz invierno!